A-O-O-O, A-O-O, 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 A-O-O Pa' que respete, hijueputa Mírese, míreme, oígame, míreme Te dije que iba a hacer esta canción, hijueputa Porque la mar anda suelta Mírese, míreme, oígame, míreme Mírese, sabe por qué, porque la mar anda suelta Póngase tú, cheque, a alguien en los salvas Caminando despacio por la cuadra Los enemigos se van de espalda Y si hay algún problema los arregla la escuadra Calma, calma, calma Si bode con la mara le sume las nalgas Calma, calma, calma Si tiene pantalones, luego tendrá falta Mírese, míreme, oígame, trúcheme Mírese, sabe por qué, porque la mar anda suelta Solo una constante atraviesa la vida de un marero Desde su ingreso hasta la muerte La violencia en nombre de la mara Será el principal motor de su existencia Violencia mara Camino de destrucción Cualquier joven que quiera ingresar a una mara Debe someterse a un brutal rito de iniciación Llamado prín En la pandilla 18 El aspirante es golpeado salvajemente Durante 18 simbólicos segundos por miembros de la mara En la salvatrucha La parisa dura 13 segundos En honor al número de la calle de Los Ángeles Donde nació la pandilla Sabes por qué, porque la mar anda suelta Mírese, míreme, oígame, trúcheme Sabes por qué, porque la mar anda suelta Mírese, míreme, oígame, trúcheme Hay todo un sistema de rituales En los que usted tiene que cumplir Pues para entrar a una mara Si usted es varón Pues usted está sujeto a una gran paliza, ¿no? Y si la sobrevive Es miembro de la mara El único trato distintivo Que reciben las mujeres Que quieren ingresar a la mara Es que pueden erudir la golpiza Pero la opción Es aún más atroz Aquellas que no eligen ser golpeadas Son violadas durante horas Por varios miembros de la mara Hasta que un jefe da por terminado el rito Y la mujer es aceptada como miembro Y hay dos opciones Si la persona quiere ser brincada O sea, sometida a la pandilla a golpes O quiere violación O sea, pero la persona escoge Superada la iniciación Queda un solo paso Para renacer a la vida mara El nuevo subalterno Debe cumplir con su primera misión Que en todos los casos Consiste en matar a un miembro De la mara contraria Lo que hacen Si querés entrar a la mara Tienes que ir a matar a alguien Que yo te asigno Como jefe de la mara Cuando lo matás Ya estás dentro automáticamente Usualmente se usan menores Porque a ellos las penas Que les caen Los años de cárcel son menos Usualmente son 7 años, 5 años Tuve que ir a matar A uno de mis contrarios O sea, de la mara MS ¿Lo elegías vos la persona a matar? ¿O te decían ellos a quién tenías que matar? No, el palabrero Me dirigió a la persona Que yo iba a matar ¿El palabrero que es como un líder Dentro de la... Líder de la pandilla Ajá ¿Quién te proveyó el arma? ¿Cómo mataste a la otra persona? Con una pistola de 9 milímetros Que te la dieron a mí mismo A lo de la mano Sí ¿No tenías miedo vos? Sí, sentía algo de temor Pero a la vez Agarre valor O sea, para hacer... Para pertenecer a la pandilla Tequila Sunrise Ay, ay, ay Tiempo huela rápido Hijo Y by surprise Capitán de la movida Es aquí Digo yo El equipo de Def TV Logró ingresar a una de las cárceles Más peligrosas de El Salvador Donde solo están detenidos Delincuentes de la pandilla 18 Por primera vez Para la televisión argentina Se abrieron las puertas De la vida Mara Tras las rejas Este es el penal de Quezaltepeque Detrás de sus paredes Solamente se encuentran Detenidos pandilleros De la Mara 18 El lugar de detención No es elegido al azar Porque este es un barrio Controlado por la Mara Salvatrucha Por lo que cualquiera Que intentara escapar de aquí Se enfrenta a una muerte segura Pues tengo un hermano también Pero él se encuentra afuera Pues libre ¿Te visita? ¿Te viene a visitar? No, no puede venir Porque pues todo este territorio Es de pandilleros contrarios No puede hacerse presente A lo que es a visitarme ¿Qué pasa cuando alguien de la 18 Sale aquí en este barrio? O salís ahora aquí a este barrio Y caminás dos, tres cuadras ¿Qué pasaría con vos? No puedo caminar aquí libremente Ya que pues es territorio De otras pandillas Pues verdad Pues tengo que moverme Un carro Un taxi o algo ¿Qué crees que pasaría con vos? Pues Lo que mismo le pasaría Tal vez a uno de ellos Si caminara por un territorio De daño al nuestro Cuando entiende de verdad Si lo mismo me pasaría a mí también Si yo caminara aquí libremente Pese a este territorio de hoy Agarro mi pluma Lamento En su cerebro No voy a parar Hasta que quede muerto Y estoy en mi zona Cojo y te destuesco Como en un palo A cocinar Y te despuesco Yo soy el loco El complejo penitenciario De Quezaltepeque Tiene un área destinada A la reclusión De las mujeres pandilleras En precarias condiciones Subsisten junto a sus hijos En un pabellón especial Separado Del de los hombres La verticalidad De las leyes mareras De la calle Se reproduce De igual manera Dentro de la cárcel Nada escapa Al control De los líderes De cada pabellón Durante las entrevistas Que Test TV Estaba realizando Un jefe marero Que no aceptó Salir en cámara Con solo un jefe Autorizaba O censuraba La respuesta De sus subalternos Quienes temerosos Acataban las órdenes ¿Cómo se hace Para ingresar A la 18? No, allí No les pudiera decir No Cabal Cabal ¿Qué significan los demás Tatuajes? No, allí no Cabal La única manera Que entiende un marero Para resolver un problema Es a través de la violencia Y la cárcel No escapa A esta regla Diez días antes De la visita De Test TV Al penal De Quisaldepeque Bandilleros De la Mara 18 Ajusticiaron A cuatro compañeros Presos Que colaboraron Con la policía En la vida Mara No hay espacio Para el arrepentimiento No me arrepiento De andar en las pandillas Porque no va Pero sí Hoy que ya tengo a mi hijo ¿Cómo voy a andar En cualquier lugar? No puedo Paso por mi hijo Pues la verdad No me arrepiento Porque de un principio Desde que comencé yo Pues sí El apoyo Lo sentí en varios jóvenes Porque la pandilla No se dice Solamente Solo para hacer delitos Que nos tienen Que ellos Solo para matar Solo para robar Solo para hacer cosas No, tampoco También en nosotros mismos Encontramos apoyo Y la verdad No me arrepiento Es una opción Para siempre De la que no hay Escapatoria Usted empieza A formar parte De un grupo De esto Y significa Que es el principio Del fin ¿No? Usted entra Pero no puede salir ¿No? La crueldad De la lógica Marera Desprecia Tan profundamente El valor De la vida Que obliga A sus miembros A cometer Las peores Atrocidades ¿Hay alguna otra cosa Que vos digas No tendría que haber Hecho esto O me arrepiento Particularmente De haber hecho esto De haber entregado A una amiga De esos Sí, bastante Porque Yo la quería Bastante A ella Era este Pareja De un Pandillero Contrario Se dieron cuenta Este Lo De mi pandilla Y así Fuimos a matarla Un amigo Y yo Así Fuimos a matarla Un amigo Y yo Llegamos al final De este informe Especial Gustavo Muchísimas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta la semana Que viene De este informe De este informe De este informe Que viene